Así se hizo presente ante el ojo público Rafael Amaya. Si bien Rafael Amaya ha retomado su carrera profesional, pocas veces se pronuncia o aparece públicamente. Incluso, no está muy activo en sus redes sociales. Por ello, llamó la atención un breve asomo. El actor dio a conocer una imagen en una de sus historietas de Instagram, donde se le ve caracterizado como Aurelio Casillas, personaje que interpreta en la teleserie El Señor de los Cielos. A su espalda se ve un avión privado. En la fotografía aparece un número 8 y la frase El Señor de los Cielos. Cabe destacar que sus más recientes publicaciones en dicha red social son dos, una del 30 de junio, donde muestra su entrenamiento en el gimnasio con el instructor Parker Andrew Heidwar. En el video que dio a conocer, se puede apreciar su gran transformación física que, incluso, llamó la atención de propios y extraños. Y en su último posteo, del pasado 12 de julio, presenta otro audiovisual con La Casa de los Cielos, una lujosa habitación con ventanas que permiten ver el paso de muchos aviones. Que parece indicar es la residencia de su personaje en la mención a emisión. Es de conocimiento público que este famoso se retiró de la actuación por una grave problema de adicción a las drogas. De hecho, tuvo que someterse a un proceso de rehabilitación en una clínica para poder recuperarte. Incluso, mencionó a People en español, lo difícil que fue atravesar por esa situación. Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber, expresó en aquel momento. Ahora, Rafael Amaya está recuperándose. Además, ha recuperado su carrera y se ha reintegrado como protagonista de El Señor de los Cielos.